¿Te sorprendería si Miami quedó top 6 de la conferencia? Sí y no Sobre el papel veo tantos equipos que Teóricamente no me sorprendería que fueran superiores Que Miami Pero al final los Miami Heat Siempre encuentran una manera y creo que el equipo es peor Porque son el mismo equipo básicamente Sin P.J. Tucker Conservan a Oladipo que es importante para ellos Y tal vez Oladipo esté un poco más sano y os ayude Pero en general creo que el equipo es peor Y aún así los Heat van a ser buenos Van a ser competitivos Y no me sorprendería que acaben No creo que de primeros otra vez Pero de terceros en el este Pero al mismo tiempo si estuviera en el play-in No sería raro tampoco Creo que sea como sea en el este La diferencia de partidos entre el top 3 o 2 incluso Y el top 7 o 8 va a ser muy muy baja